Hola gente, buenas, que tal están, tengo tiempo sin grabar un video, espero que este se esté escuchando bien, voy a dar un paseo, el clima no acompaña, no sé si veis las nubes ahí arriba, están bastante cargadas, pero bueno, hoy es sábado, es día de salir y no me van a frenar, además de que tenemos una moto de tres ruedas, bueno, recuérdate que tengo una metrópolis, una peyote metrópolis de tres ruedas, y lo que yo quiero ahora es contarte mis experiencias, de hecho, ya tenemos 3169 kilómetros, es algo, tengo un año y medio sigo conduciendo con ella, por lo tanto, tengo propiedad, o cierta propiedad para contarte cosas de la moto, no sé si se escucha algún roce, pero es que el micrófono lo tengo pegado la barbilla, y puede ser que se escuche algún roce, bueno, vamos a dar un paseo, estoy en La Orotava, en Tenerife, y de aquí me voy a ir al kilómetro 17, que es donde se suelen concentrar los moteros, con los que he salido una vez, quiero seguir saliendo de nuevo, el club se llama moteros de Tenerife, por si te quieres añadir, y vives en Tenerife, hay motos de todo tipo, no de tres ruedas, de tres ruedas son las que menos hay, pero está bastante bien organizado, hay otro grupo, se llama ruteros de Tenerife, que no, ruteros, ruteras de Tenerife, que no me he metido todavía, o sea, no he podido salir con ellos aún, la idea es ir allí, a la estación de servicio, y luego, por carretera, y luego regresar hasta una zona que se llama La Quinta, que pertenece también a La Orotava, si no me equivoco, una zona muy bonita, donde hay un monumento, una especie de monumento o algo, y me tomo una foto, y después ir al kilómetro 39, que hay un hotel, que se llama Hotel Panorama, o algo así, que quiero verlo de lejos, ¿ok? La aprovecharé de tomar, si puedo, algunas fotos de la moto, y esos son los planes de hoy, eso lo haremos, son las 10 y 46, más o menos una hora y media, dos, bueno, esos son los planes. Entonces, vamos a coger la autopista, mientras os hablo un poco, me gustaría comprar, uh, hace viento, ¿eh? Me gustaría comprar un, no sé si se llama parabrisas en la moto, no sé qué nombre tiene, pero uno de estos, uh, dejé la chaqueta abierta, y me entra frío, este, una especie de parabrisas más corto, que tienen unas, las motos GT, esta moto tumba bien, yo estoy aprendiendo con la moto, no sé si lo sabéis, yo lo he dicho en vídeos anteriores, y si no lo puedes ver, eh, yo no he conducido moto de dos ruedas, nunca, aún. Yo empecé con esta, ha sido duro, porque es una moto pesada, una moto de 180 kilos, más mi peso, ya por fin, he podido salir con, con mi esposa, atrás, y la llevo bien, bastante bien. Eh, la cuestión es probar, o sea, perdón, practicar mucho. Si estás en esta condición como la mía, en la cual yo soy una persona que paso los 50 años, siempre he conducido coches, sin percance, voy siempre despacio, y, eh, quise comprarme una moto con carnet de coche, no quise una 125, porque, eh, es decir, no me disgustaba la idea de ser la 125, pero sí se escucha mucho el viento, pero, esta opción de la moto de tres ruedas, la veía como más segura, o al menos, así lo planteaban, al menos así, se decía en los vídeos que yo veía en internet, y alguna documentación que veía, algunos foros, una moto súper segura. Es verdad que es segura, es verdad que es muy pesada, y es verdad que te puedes caer. De hecho, yo ya lo he contado, me he caído, eh, unas dos, tres veces, siempre he parado, porque es muy pesada. La primera vez, saliendo del concesionario, el tío del concesionario, de hecho, ni me dejó probarla, ni nada, yo estaba enamorado de esta moto, y, eh, saliendo del concesionario, pues, me caí. Nunca había estado una moto tan pesada. No sé si el viento moleste, pero que no, pero hace bastante viento. Esta es la salida 31, tengo que salir en la 21, y hacer carretera, hasta la 17, del otro lado, y regresar. Volviendo al tema, es una moto, como dije, bastante pesada, pero a mi punto de vista, que ya yo me he acostumbrado un poco a ella, es bastante segura. He conducido en lluvia, de noche, es decir, de lluvia y de noche, por casualidad, me llovió de noche, cuando conduje esta misma autopista, en vía contraria, y llovía está muy, muy fuerte. Y te puedo decir que es súper estable esta moto. No suelo ir al límite, primero porque hay mucho viento, después me gusta disfrutar de la carretera, disfrutar de las cosas que hay alrededor, aunque hoy voy por autopista, pero me gusta mucho disfrutar lo que veo alrededor. Yo siento mucho si el vídeo se alarga mucho, pero quiero mostrarte todo en detalle, sin corte, para que veas lo que veo, lo que suelo hacer en moto, y hoy voy a ir explicando mis sensaciones. Es una moto que es cara, pero yo creo que lo vale por la seguridad que te brinda. Yo aún, como dije, no he conducido una moto de dos ruedas, ni siquiera 125, pero pasará, ese momento llegará, no hay prisa. De hecho, estoy pensando en un futuro no muy lejano, a mediano plazo, comprarme una especie de Vespa, una moto de 125 de dos ruedas. Siempre automática, no sé, yo, lo que sí conduje una vez, es un quad, que era manual, de seis velocidades, pero era un quad que estaba muy dañado, algunas velocidades no le entraban, estaba muy descuidado, estaba en una hacienda, pero bueno, lo pude conducir, y llegué hasta correr con él, en la hacienda, porque tuve que perseguir una vez unos caballos, que se escapaban. Es una pena el prima ahora, normalmente en la isla de Tenerife le llama la eterna primavera, pero hoy no. Estamos a julio, mediados de julio, y no hay eterna primavera hoy. Como veis, voy a 100, en una subida, no muy fuerte, con 5.500 revoluciones, no está mal. Mi consumo promedio, 4.1 ahora, pero suelo ser 3.9, 3.7, 3.8, 4. Este, no suelo irme de allí. Tiene un camión aquí, vamos a dejar pasar este coche, y pasamos el camión. Es una moto que está bastante bien, tiene bien ubicados los espejos, se ve perfectamente bien. Lo único que me falta colocarle, y estoy en ello, es un soporte para el móvil, para utilizarlo como... Oh, mira los moteros. Para utilizar el móvil como GPS. Esos moteros que han pasado del lado contrario, no sé si los has visto, y si no retrocedes si quieres. Creo que son del grupo que yo suelo ir. Están de celebración, pero yo no me pude apuntar. Se me hizo tarde, y no estaba muy seguro por el clima, de hecho pensaba que iba a llover, entonces preferí esperar. Pues tener precauciones, delante hay un autobús que está saliendo, bajamos la velocidad, no tengo crisis, no me voy a colar a la izquierda aún, aunque me están abriendo hueco. Ah, no, me dejaron meterme. Bueno, la puse a tope, y la moto, estoy en una subida, y no me dio más. O sea, no, en plano, es que tiene un motor 400cc. Creo que son 399 realmente, y 39 caballos creo. Así que no está mal, no es una moto despreciable, es una moto que da, da su velocidad. ¿Qué me faltó a mí por hacer, y que te puedo recomendar que hagas tú, si estás en mi condición? Es decir, has conducido coche, nunca has conducido moto, te interesa una moto, 125 o una de tres ruedas, que pueda, que pueda llevarte peso sin problema. Yo esto normalmente lo hago sin problemas, pero ahora me quedé porque venía un, los coches un poco rápido. Bueno, esta es mi salida. Vamos a salir aquí. Y, ¿qué te recomiendo? Primero que nada, ve a un concesionario. Aquí vamos, vamos a empezar con la carretera, ¿vale? Ya salimos de la autopista. Y no saliremos en la autopista, primero porque no me gusta correr, como dije, y luego, esta es la salida, y luego, eh, hace mucho viento, hace mucho viento en esta autopista. Bueno, estamos en la playa, costa. Vamos a ir a la carretera, eh, pero en la carretera, y sigo hablando un poco de lo que yo te recomiendo, que yo no pude hacer. Es aquí, sí. Vale, espero no equivocarme, la vez pasada me equivoqué y me perdí. Eh, como no tengo GPS, busco la ruta en el Google Maps. Antes de salir, me la organizo y después me voy, pero, claro, no lo meto en el móvil. Como ves, no tengo el móvil aquí. Eh, una cosa, si vas a poner un móvil como GPS, con soporte en la moto, te recomiendo que sea un segundo móvil, no tu móvil principal, porque si te llegas a caer, la moto se va con el móvil, y no tienes a quien llamar. Si estás solo, sola, y te caes, pues puede ser una faena bastante complicada. Voy a subirme acá en la visera del casco. Señora, ¿a dónde va? Bueno, volviendo al tema, espero que no entre mucho el viento, porque he abierto la visera. ¿Yo qué haría si tuviese que comprármela ahora, y con la experiencia que tengo? Voy al concesionario y la pruebo. Pruébala. A mí no me dejaron probarla. El tío de la Peugeot fue en Tenerife, de verdad que no tenían ni idea de vender moto. Y de hecho, era un concesionario de coches, que era el único que tenía esta moto, hay dos, pero este había llegado, justo había llegado esta moto, y tuve miedo de que la vendiera, entonces fui y lo compré. Y la compré porque me gustaba estéticamente, más o menos había visto vídeos en YouTube de cómo funcionaba, y eso, y el peso, pero no me imaginé que fuera complicado. Y me la vendieron con la idea de que si tú has conducido bicicleta, entonces ya puedes salir con la moto. Pero no, no es así. Esta moto pesa muchísimo. No es poner el pie en el suelo como una bicicleta. En este caso, yo suelo poner los dos pies en el suelo porque no me da. La moto pesa mucho, ¿vale? Y acostumbrarte. Entonces, ¿qué haría yo primero que nada? Voy a un concesionario y pruebo, 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 pruebo. La moto que más te vaya a correr. Hay muchos modelos, bueno, hay muchos. Hay cuatro marcas, ahora que están vendiendo motos de tres ruedas, incluso una de cuatro. Pero, que no es un cuatro, es como una scooter de cuatro. Y las marcas son, esta es la Peugeot, que vende un solo modelo Metropolis, con diferentes variantes, pero siempre es el motor 400. Está la Peugeot, que te vende unas motos, ¿dónde está la parada? Ok, que se quite. Está la Peugeot, que te vende una moto 350, creo que está ahora la menor. Una moto 400, creo que es la que le sigue. Y la 530. Con la ventaja de que la 530 pesa igual que esta, pero tiene retroceso. Aquí nos vamos a mantener un poquito. ¿Sí? ¿No? Vale, seguimos. Vale. Esta... Eh... Hubiera la Kimco. Vale, que no recuerdo la cilindrada, pero sí sé que es, eh... Es bicilíndrica, en vez de monocilíndrica. Eso lo hace que vibre menos. Creo que es 600, yo no recuerdo, 500, no recuerdo. Está la Cuder, que es una marca suiza. Ah, son cinco marcas. Está la Cuder, que es una marca suiza, que te vende de tres ruedas. Y la de cuatro... La de tres ruedas es 300, 350, creo. Y la de cuatro es 400. Siempre tiene el mismo problema, ¿eh? A la hora del peso. Y tienes la Suzuki... No, Yamaha, perdón. Es la Yamaha. La Yamaha es la Yamaha TriCity. La Yamaha TriCity tienes dos versiones. La de 150, que considero absurda. 150 pesa mucho para una 150. Te puedes comprar una 150 de dos ruedas. Y te cuesta menos y te pesa menos. Y, eh... Aquí no recuerdo por dónde tengo que ir. Los naranjos creo que es por aquí. No, me equivoqué. Era por allí. Bueno, no importa. Damos la vuelta. Damos la vuelta. A ver si puedo dar la vuelta. ¿Por qué me equivoqué? Este... Me puse a hablar y me equivoqué. Este... Ok. Creo que puedo dar la vuelta. Vamos a ver. Y tiene la TriCity de 300. La TriCity de 300 fue la primera que yo me monté. Pero siempre estuvo apagada. Ok. Me dijeron si quería probarla. Me dio miedo. Porque nunca había subido en moto. Y no me monté. El tío me recomendó ir a una autoescuela. Y no lo hice. Voy a comentar ahora el problema de la autoescuela. La autoescuela. Para una persona como yo, que ya he conducido coche. Que me voy a comprar esta moto. Que no me piden carnet. De moto. En la autoescuela. Me obligaba. A tener botas. Es lógico. Ahora explico el por qué. Botas. Pantalones. Los guantes. El casco. El guante y los... Los guantes y el casco. Ya yo lo tenía. Vale. Pero las botas no. Y pantalón no. Y de hecho no los tengo. Me he comprado unos botines por mi cuenta. Duros. Buenos. Este... Pero que no son para moto. Pero me sirven igual. Son buenos. O sea. Me cubre el tobillo. Eso es lo importante. Y los pantalones. Pues no los compré. Nunca los he tenido. Pantalones con esa. Perdón señor. Me puse a ver a la izquierda. A veces venía un coche. Y... Bueno. Pues... Eso. Me recomendaron ir a la autoescuela. Y no fui. Y no lo hice nunca. Y por eso me la compré sin probarlo. Y dije. Bueno. Esto es fácil. Pero no. No era fácil por el peso. Volviendo al tema. Entonces. Te recomiendo que las pruebes. Que pruebes incluso 125. Porque puede ser que no necesites tanta potencia. Esta la compré por la potencia. Porque yo soy una persona rellenita. Espero adelgazar pronto. Pero... Ahora no. Y estoy rellenito. Peso más de 90 kilos. Y claro. Más del peso es 180. Pues... Ya se tira a 280. Más o menos. 270. Y llevo a mi esposa. Que es otro peso adicional. O un pasajero. El peso que sea. Da igual. Entonces todo eso suma. Al peso de la moto. A la hora de detenerla e inclinarla. Hay gente. Que cuando... Yo estoy en un foro de motos de tres ruedas. ¿No? De Peugeot de hecho. Y hay gente que la hora de frenar logran bloquearla. Para bloquear el basculante. Para que no se vaya de un lado para otro. Y... A mí eso me da miedo. Y no lo recomiendo. A menos que ya estés parado. Yo lo que suelo hacer. Es que cuando me detengo. Vale. Estoy cerca. Cuando me detengo. Es que bloqueo las ruedas. O sea. La hora es que estoy parado. 100%. Si estoy en un semáforo. Las bloqueo. ¿Por qué? Porque me acostumbré. Y a la hora de salir. Tienes que estar bien. Bien. Estable. Bien. Vertical. Con respecto al suelo. Porque a la hora de salir. Y detectar que vas a más de 2.400 revoluciones. La moto se desbloquea. Y el basculante se libera. Y puedes caer. Si no estás recto. ¿Ok? Por más equilibrio que tengas. Puedes caer. Hay que tener mucho cuidado con eso. Me he llevado muchos sustos. Porque a la hora de... De ir despacio. Por ejemplo así. Tienes que ir a menos de 10 km por hora. Por cierto. Para poder bloquear. Se te activa. Una lucecita. Y te suena. Por lo menos en el caso de la Piaggio. De la Peugeot. Perdón. Y... Que es la que yo tengo. Y... Eh... Puedes activarlo. Eh... ¿Qué pasa si lo activas? Y la carretera... Eh... Aquí en Tenerife es muy irregular. Entonces. ¿Qué pasa si se activa? La carretera es muy irregular. Aquí es donde vamos a salir. Eh... Puedes volcar. Puedes caer. Entonces. Hay que tener mucho cuidado. Ok. Es aquí. Donde vamos a dar la vuelta. Exacto. Bien. No fue grave la... No sé. Pero no ponen luz de cruce. Y parece que fuera a venir para acá. Bueno. Esta es la primera etapa que yo quería hacer. La estación de servicio. Bueno gente. Espero que te haya gustado el vídeo. Voy a subir las fotos que voy a tomar. Incluso de la moto. Eh... Coméntalo. Compártelo. Compártelo con más gente. Y. No. 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 Yo.